Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Estoy, es que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos a aprender sobre eso. Parece que nosotros no magnificamos lo importante que Dios te preste realmente atención. Y quiero que vayamos a Marcos 10, 46 al 52. Vamos a ver unas dos historias de la Biblia muy buenas. Marcos 10, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Esta es la historia del ciego Bartimeo. Hay una música que canta un amigo, de Jamil Rivera. El ciego Bartimeo, loco por ver. Dice, bueno, vamos a continuar. El ciego Bartimeo recibe la vista. Escuchen bien, vamos a leer. Entonces, dice así, vinieron a Jericó, a Jericó, presten atención. Y al salir de Jericó, él y su discípulo, está hablando de Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, así le conocían, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, porque no tenía otra cosa que hacer, era ciego. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, o sea, empezó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Empezó a gritarse, era un desubicado, no sé si me explico. ¡Qué pelada, cállate! ¿Entendés? Así le decían. Pero él clamaba mucho más fuerte. ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciendo, ¡Ten confianza! ¡Levanta! ¡Te llama! Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto tiene un simbolismo muy especial, hermano. Hoy, ¿cómo se le identifica a un ciego normalmente? Por el bastón. Tiene un bastón, se sabe que es ciego. El bastón le ayuda al ciego a ser guiado, a él poder guiarse. Pero también le advierta a la gente que es ciego y que de repente le puede ayudar, o que preste atención vos, ya que él puede ser que no te vea, o ella. En esa época no había bastón. Lo que le identificaba a un ciego era la capa. Tenía una capa especial, que el que tenía se sabía que era un no vidente. Entonces, ya sea lo mismo. La gente le ayudaba a guiar. En este caso, Bartimeo tira su capa. Acá hay un simbolismo importante, hermano. ¿Sabe qué hace con eso? Dice, ya doy por hecho mi milagro. Es como que te da, ¡Ey, fulanito! Jesús te llama. ¿En serio? Tras. Él no me llama para conversar. Si Cristo te llama, tu vida va a cambiar. A vos te llamó alguna vez. Te trajo con amor. Tu vida no fue igual. A mí me llamó. Y acá estoy yo predicando. Martimeo entendió. ¿Quién me llama Jesús? ¡Zum! Se quita la capa. Ya no voy a necesitar la capa. Tenemos esa fe en nosotros también cuando nos vamos a la presencia de Dios. Actuamos de esa misma manera. Nos despojamos de aquellas cosas que sabemos que son las que queremos pedirle a Dios que nos ayude. O nos vamos otra vez por si acaso Dios no nos dé el milagro. Hay gente que viene acá a la iglesia y le entrega a Dios su situación y su problema. Pero así cuando termina el culto le dice a Dios, gracias por sujetarme durante el servicio. Ahora devolverme. Me voy a ir preocupado. Me voy a ir con ansiedad. No voy a saber qué hacer. O sea, no le entregaste nunca a Dios. Me explico, ¿verdad? Le agarraste, le diste y después le quitaste y te fuiste con hoy. Porque son tus problemas. Viste que nosotros la adoptamos ahora a nuestros temas. Mi enfermedad. Ay, eso es que era tuya. Yo no sabía el título, ¿dónde está? Mi problema. Ay, eso es que no hacemos nuestro. Es mi enfermedad. Es una enfermedad que viene a torturarme y yo quiero despojarme de ella. Es un problema que no es mío. Estoy viviendo hoy por una situación difícil, pero no es mi problema. Yo no quiero problemas. Yo no soy el dueño de los problemas. Vengo a entregarle a Cristo a mi carga para que me libere. Yo no quiero que se me libere de mis hijos porque ellos sí son mis hijos. ¿Me explico? Yo nadie quiero que me libere de mi vehículo porque es mi vehículo. ¿Cómo somos inconscientemente no adueñamos de algo que no debería ser nuestro? Entonces él suelta la capa y continúa. Respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Otra vez Jesús con sus preguntas aparentemente obvias. Pero Jesús era así. Ya prediqué una vez, ¿verdad? A él le encanta hacer preguntas obvias. A ver cuánto realmente querés lo que venía a buscar. ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recorre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía Jesús en el camino. Hasta ahí. Jesús pasaba por ahí. Fue un día más en Jericó. La Biblia dice que él ya estaba de salida de la ciudad. De repente escuchó un grito, el de Bartimeo. Y lo hizo muy fuerte y lo hizo varias veces. Aparentemente Jesús ya había terminado lo que vino a hacer porque estaba de salida. Ya sanó todo lo que tenía que sanar. Ya predicó todo lo que tenía que predicar. Por eso estaba de salida. Pero aún así, Bartimeo grita. Desesperadamente grita. Llamó la atención del maestro. Con pasión, gritó. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no estaba diciendo tímidamente, ¿quién es el que está pasando Jesús? Ah, Jesús. Jesús. Ay, no me escucha. No. Con pasión. Se quitó todo el protocolo, hermano. No le importó nada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Callate, le decían hasta los discípulos. Quiero que se calle, qué pelada el maestro. ¿Qué? Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Estoy ciego, mendigando. Me importa un bledo, la etiqueta, el protocolo. Yo necesito mi milagro. Yo ya prediqué una vez. Cuando vos estás desesperado, te importa un bledo, nada. Rompe protocolo, le grita al presidente en algún lado. Ustedes no ven, ahora se vio mucho en este tema del COVID. Se iba a hacer una inauguración. Mi hermano, no hay que remediar. Ay, qué pelada. Ese es mi fulanito, mi compañero de colegio. Qué mal pelada. Estoy desesperado. No te desespera tu situación. Martimio está cansado, hermano. Entiéndanle. No era fácil. Su única y posiblemente su última oportunidad estaba pasando por ahí. No la iba a desaprovechar. Ahora te pregunto a vos. Hoy, ahora, este viernes. Estoy seguro que Jesús está pasando por aquí hoy. Porque la Biblia dice donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo. Está de salida. ¿Vas a dejarle ir como si nada? Hay gente que viene semana tras semana, escucha la palabra, pero su problema sigue estando igual. Deja que Jesús venga. Obre mi labro en otro. Y en rollo, no. Se va. Y que hiciste muy bueno. Hoy no me tocó. Y te vas. ¿Queré eso? Hoy está pasando por aquí. ¿Vas a dejar que se vaya nomás? Martimeo logró que Jesús volviera y le preguntara qué le pasa. Y logró su milagro. Y acabó su tormenta. Imagínense. Y lo hizo su discípulo. Una vez yo, de Tecoreí, hermano. Voy a ser sincero. Hice un experimento. Y cerré mi ojo y me vende. Me vende. Vamos a cuánto aguanto sin ver. Dentro de mi casa. Eché diez vasos por ahí. Entre paréntesis. Aguanté diez minutos, hermano. Es desesperante. Es más. A partir de ahí cambió mi empatía hacia una persona no vidente. Diez minutos, hermano. No toda una vida. Es horrible. Estaba harto. Dependía del mundo. Martimeo un limosnero. Y vos sabías que Martimeo no era cualquiera, ¿eh? Martimeo tenía apellido. Hijo de. Normalmente cuando le describen tan específicamente en la Biblia. Es porque era de una familia reconocida. O de clase media, alta o alta. Y acá dice la Biblia, claramente. Discípulos, en el versículo 46. Martimeo el ciego, hijo de Timeo. O sea, tenía apellido. No era un homeless, como se dice en los Estados Unidos. Un mendigo desconocido que no se sabe quién es. No. Era una persona que seguramente, en el pueblo al menos, era conocido. Y aparte, era una persona que era reconocida porque era el hijo de alguien. Y ahora era un mendigo ciego. A ese horrible. No se sabe. La Biblia no dice solamente su padre, que el que le cuidaba, murió. O su madre. Ya no había quien se haga responsable por él. Y un hombre que debería seguramente vivir otro tipo de vida por culpa de su cejera. Estaba tendido al costado del camino mendigando. Eso hace el pecado con muchos de nosotros. Tenemos apellido, hermano. Somos hijos de Dios. Pero muchos viven al costado del camino, viendo pasar sus vidas. Inmóviles, mendigando, esperando a ver quién tiene un poco de misericordia. Siendo alguien, o pudiendo ser alguien, están en un costado tirados. Que no te pase. Y si estás en esa posición, salí. Como dice un amigo, el tiempo no pasa. Lo que pasamos somos nosotros. Así que tenemos que hacer algo. Martimeo logró que Jesús volviera. Él le preguntaba. Logró su milagro. Hay que traerlo de vuelta a casa. Hay que traerlo de vuelta a tu vida. Pero hazlo en serio. Y no de una manera religiosa. ¿Está Jesús en tu hogar? ¿Está en serio Cristo contigo? ¿En serio Él está con tu matrimonio? ¿O siempre tenés algún momento porque estás orando, porque estás conectado? Un instante. Esa conexión donde vos sentís la presencia de Dios. Pero después, esa presencia se va. Pasó por tu ciudad. Pasó por tu casa. Pasó por tu familia. Pero no se quedó. No lograste que se diera la vuelta y te preguntase. ¿Qué necesitas? Ese roce de Jesús hizo que tengas un instante de paz. Un momento de gloria. Pero después se fue. Hay gente que está aquí en la iglesia. Más experimentada. Está adorando. Siente la presencia de Dios. Estamos en una casa donde se ora. Donde estamos todos pensando. Mirando, leyendo sus palabras. Siente paz. Hay gente que me dice. Yo no veo la hora que llegue el viernes, el domingo, el sábado, el miércoles. Para poder congregarme. Porque es el único momento de paz. Es un oasis dentro de toda mi semana. Yo le digo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tener que esperar un día solamente? Gloria a Dios. Congregate. Que sea un lugar donde vos te llenes de Él. Pero ¿por qué no puedes vivir todos los momentos así? Cristo no habita solamente aquí. Él habita en tu corazón. Él habita en tu vida. ¿O no? ¿Por qué le dejas que Él vaya afuera? Y te conformas con solamente haberlo pasar o escuchar que pasó. ¿Por qué no hacemos una habitación en nuestras casas? En nuestras familias. Llamamos su atención y Él encuentra un lugar ahí. Y justo antes me lleva a la siguiente historia que está en Segunda de Reyes 4, 8 al 17. Esta es una historia espectacular de uno de mis profetas favoritos, Eliseo. Eliseo es uno de mis profetas favoritos porque si no era igual, era peor que yo. Y sin embargo Dios lo usaba. Igual que todo lo que están en la Biblia. Hombres ordinarios, mujeres ordinarias sirviendo a hundidos extraordinarios. Pero miren la historia de Eliseo y Eliseo ya era el profeta. No sé si me explico. Ya era conocido ya. Y escuchen esta historia. Versículo 8. Segunda de Reyes 4, 8. Vamos a leer hasta el 17. Muchísimos principios tiene esta historia. Una historia muy poco conocida. No muy leída en la iglesia. Pero yo voy a quitar solamente uno. ¿Sí? Aconteció también que un día pasaba por ahí Eliseo por Zunem. Por eso es que dice la mujer Zunamita. Es como que decía la mujer Asuncena o Luqueña. Porque pasaba por Luque o pasaba por Asunción. ¿Entienden el principio? Entonces, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Zunem. Y había ahí una mujer importante. Digan conmigo, mujer importante. Mujer importante. O sea, no era cualquiera. Que le invitaba insistentemente. Digan ahora conmigo, insistentemente. Escuchen, estas palabras son claves. A que comiese con ella. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, al marido de ella. He aquí ahora, dice esta mujer. Yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa. Es varón santo de Dios. O sea, Dios le reveló, ese es mi siervo. Yo te ruego, le dice el marido. Que hagamos un pequeño aposento de paredes. Y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla y un candelero. Para que cuando él viniere, a nosotros se quede en él. O sea, hagámosle una pieza. Pongámosle aire, tele, una mesa, una buena cama. Para que se sienta a gusto, le dice su marido. Porque este es varón de Dios. Como ella manejaba a principios. Miren. Y aconteció que un día vino él por ahí, Eliseo. Y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Eliseo pasó súper bien. Wow, dijo, qué linda habitación. Qué honra. Y cuando un siervo de Dios es honrado, no queda así el tema. Ese es otro principio que Eliseo sabía. Y miren lo que dice. Entonces dijo a Jesse, su criado, porque Eliseo viajaba con su asistente. Y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y cuando lo llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Jesse, dile. He aquí, tú has estado solicita. Quiere decir, entregada. Fuiste diligente. Me honraste, en poca palabra. Por nosotros, con todo este esmero, dice. Este es todo el palabra. O sea, le hizo algo lindo, hermano. Una habitación linda. Ahora, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice a la mujer. ¿Necesitas que hable por ti al rey? ¿O al general del ejército? O sea, Eliseo le decía, yo soy asesor del rey. El general del ejército es mi socio. Hacemos grupo de oración en su casa. ¿Qué quieres que haga por vos? Yo me siento honrado. Quiero corresponderte. Y aunque uno crea esa en una posición de liderazgo espiritual. Me consta. Tenemos de repente cierto acceso a personas. Y este hombre de Eliseo no. Era menos, era nada más ni nada menos. El profeta le dijo, ¿qué quieres que haga por vos? ¿Quieres que te contacte con el rey? Imagínate dónde pateó. Con el general del ejército. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Te traduzco. No necesito. Yo no estoy haciendo por esto. Yo te estoy haciendo porque quiero honrar. Soy un siervo del Señor. No sé si vos sabés. ¿Se recuerdan la primera palabra que usé? Era una mujer, ¿qué dice? Importante. O sea, no era cualquiera tampoco ella. Seguramente ella tenía el mismo acceso al general, al rey. Entonces le dejó en Opsai a nuestro profeta. Miren. Y le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le dijo a Jesse, su asistente. Y Jesse respondió, como Dios le revela al hombre de Dios. Es aquí que ella no tiene hijos. Y su marido ya es viejo. Dijo entonces, Eliseo, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Entiendan por lo decoroso que era. No es que entró a la habitación. En la puerta nomás se quedó. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás a un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu siervo. O sea, no me bromees. Por favor, no. No es gracioso, yo sufro por esto. Yo me imagino a esa mujer y decía, tengo acceso a todo. Inclusive, oye, el siervo de Dios se queda en mi casa. Me ofrece reunirme con gente importante. Le digo, no necesito, hasta con ellos yo puedo acceder. Pero lo único que no podía, con todo el poder y siendo una mujer importante, que era tener hijos. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás a tu hijo. Y ella le dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente. En el tiempo que Eliseo le había dicho. Fue tal cual como el nombre de Dios le dijo. Así que si un nombre de Dios te habla, para la oreja. Ella, escúcheme bien, la invita insistentemente, esta es la palabra clave, para que comience con ella. Ella sabía que Eliseo era un profeta de Dios, un nombre de Dios. Y sabía lo que representaba tenerlo en su casa. Bien dice, como dice Mateo 10, 11, no hace falta que busquen el 14. Dice, si te reciben a ti, lleva paz a ese hogar y bendícelos. Ella de alguna manera estaba forzando la bendición para su hogar. Insistía constantemente. Muy astuta. Escúcheme bien, Dios nos dio cerebro, hermano. Úsenlo. Por algo tenemos acá. Y yo, ¿cómo puedo hacer para que este hombre ya no tenga más que insistirle, sino que se quiera quedar acá? Que quiera venir a mi casa. Que quiera estar conmigo, con mi marido. Su presencia habla de Dios. Muy astuta. Ella no solo la invita, sino que le hace una habitación para que cada vez que pase, él se quede ahí. Yo le digo, la habitación ahora ha sido hermosa. ¿Saben por qué digo? Porque Eliseo se sorprendió. Eliseo andaba con reyes. Con generales. ¿Vos pensás que esa gente vivía así nomás? Evidentemente, él estaba acostumbrado también a ver cierto nivel de cosas. Y cuando ve ese lugar, dice, wow, esta mujer sí está honrando. No, te puse paja al lado del perro. No. La honra es así. Si vas a honrarle a alguien, a un hermano, a alguien que te ayudó. Escútanle al amor de mi grupo de oreños. Si vas a ser grato, sé que es grato. Honra. Honra. Ay, pastor, te quiero honrar. En serio, sí, acá tenés una remera. Está un poco ajada porque mi hijo usó dos años, pero súper bien te va a quedar. Yo recibo. Pero entreparece nadie lo tiene en mi tamaño. Esa es la ventaja también, ¿verdad? Eso es honra. Cuando te vas junto a un amigo que te ayudó, un médico que te dio un tratamiento. Y dices, no, te quiero honrar. Acá te traigo un alfiler. A ver, decirle una más gracia va a ser mejor. La honra es honrar. Que no tiene nada que ver con el mensaje de hoy. Pero me doy cuenta que es así. O sea, honrar a la persona que realmente te bendijeron. Dice así. Muy astinto a ella, no solo la invita, sino que la hace habitación. Él sabía que había una habitación solo para él ahí. Hagamos una habitación para Dios siempre, hermanos. Yo te pregunto, ¿Dios tiene un lugar especial? ¿No te dio en tu casa, en tu corazón? ¿Hay un lugar donde vos te encontrás con Dios de manera especial? ¿Un momento en el día donde vos apartás para estar con Él? Siempre yo uso el tema de la oración y la intimidad con Dios como esa intimidad hasta sexual. Cuando vas a estar en un momento de intimidad con tu esposa, tu esposo. Vos no estás al aire libre, no sé si me explico. O de paso. Y si es así, hermano, vamos a tener pre-consejería. Vos buscás un momento especial, un lugar especial, tu cuarto. Pero con Dios es todo de paso. Oraste hoy sí en el auto. Imagínense, estuviste con tu esposa hoy sí en el auto de ir al trabajo. Allí rapidito nomás y le dejé ahí. Y sí aprovechando el tráfico, viste que hay mucho... ¿Se imaginan así? No, ¿verdad? ¿Y cómo es lo que estoy diciendo? Así somos con Dios, hermano. Le mandamos telegramas. No hablamos con Él. No insistimos. No le buscamos. No tenemos un tiempo, un devocional especial con Él. Ay, no tengo tiempo. Y despertate media hora antes. Y ahí vas a tener tu tiempo. Apaga tu tele media hora antes. Y ahí vas a tener tu tiempo. Y después queremos que Dios obra a nuestro favor. Tenemos que ser coherentes, hermanos. ¿Cómo vos sabés que te quiere? Porque no para de llamarme. No para de mandar de flores. No para... Me quiere. En serio. ¿Y cuándo fue lo que me llamó? Hace dos meses por ahí. Y después ni ahí ni mensajes. No te quiere. Ni le importa. Uno muestra cuánto quiere por la insistencia de su búsqueda. Vos me decís, yo le amo a Dios. Pero no le buscás insistentemente. Vamos a orar, señores. Ay, me decís, te amo. Ay, me... Voy a terminar la oración porque me estoy quedando conmigo, señor. Amén. Ay, yo no sé por qué Dios no responde mis oraciones. No sé si te estoy dando una revelación. ¿Cuántos versículos sabes de la Biblia de memoria? ¿Tenés tu versículo favorito? ¿Sabes dónde está ahí textualmente lo que dice? ¿Cuál es el versículo número uno de la Biblia? Juan 3, 16. Algunos conocen, otros no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a sus hijos unigénitos para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Amén. Mi versículo favorito, Marcos 9, 23. Jesús le dijo, para el que cree, nada es imposible. ¿Cuál es el tuyo? Amante de Jehová. Entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Disculpen si soy un poco irónico, hermano. ¿Por qué Dios no me responde? Soy insistente. Le buscas. No puedo solo. Busca entonces compañeros de lucha que se arrodillen contigo, oren. Tenemos que ser así. Es un... Eso va a... Mira, si vos buscas ese lugar especial, en tu corazón al menos, y tenés en tu casa la gloria de Dios. Yo uso el ejemplo de mi esposa cuando era soltera. Ella tenía un lugar especial. Su casa era muy grande. Y yo cuando me fui la primera vez a visitarle, era mi amiga todavía. Pero ella sabía ya que... Había onda, ¿verdad? Quería conocerla mejor, a ver si le da la oportunidad, ¿verdad? No, le dio nada. Y me voy a su casa y veo una habitación, una sala hermosa, luz tenue, lindo. Su guitarra en un rincón. Nunca me iba a olvidar. Yo cuento siempre. Carteles, de versículos bíblicos. Y dice, yo entro así, siento pan. En serio, era un ambiente, lo acogedor. Era un ambiente lindo, ¿me explico? Y le digo a ella, gracias, mira, que linda es tu sala. Esta no es mi sala, mi sala está ahí en el primer piso. Esta es la sala de oración. ¿Entendés dónde me llevó de entrada? Así, marcando territorio, hermano. A ver si te atreves acá a hacer algo. Y ahí entendí por qué había paz. Yo ya era cristiano. Ahí me llevaba a hablar. A ver si me animaba a mentir también de paso. No sé si me explico. Yo no te digo que tenga ese lugar. Yo en mi casa, que es pequeña, no tenía ese lugar. Pero, ¿saben qué? A Dios no le importa el lugar físico. Si podés, gloria a Dios. Yo me recuerdo, antes de mi tía, ellos hacían oratorio dentro de su casa. Y hasta la gente más pobre tenía su oratorio en el patio. Hasta ahora van a ver dónde está su nichito. Me explico. Sabemos que eso tiene un trasfondo, pero yo te hablo del corazón nomás que tiene. Nosotros perdimos esa capacidad de preparar un lugar especial en nuestros hogares para estar con Dios. Y muchas veces la situación económica no nos permite. Entonces, olvídate de ese lugar físico y tu corazón. ¿Hay en tu corazón un lugar especial para tener a Dios? ¿Hay en tu tiempo un lugar especial para estar con Él? Todos los días. Y si no, empezar, porque es la única forma que llamemos la atención de Cristo. Esa es la forma que le vamos a decir a Dios, me interesás, quiero que estés a gusto en mí, conmigo, en mi hogar, en mi casa. El profeta sabía que esta mujer no era quien la ayudaba de paso, quería realmente empezar una relación con el profeta y su marido juntos. El profeta duerme esa noche en esa casa y al día siguiente le dice a su criado si cómo podía agradecerle lo que hacía por ellos. Si no pierdas la oportunidad que Dios te deba. Disculpen, parece una herejía. ¿Cómo Dios me va a deber si ya me dio todo? Se entiende, hermano. Por ejemplo, el profeta dice el que da al pobre, ¿qué dice? Presta a Dios. ¿Escucharon? El que da al pobre presta a Dios. Y después dice y Dios no es deudor de nadie. Como no entender, te va a pagar. Lógico, ayudamos al pobre porque Dios nos manda a ayudar a nuestro prójimo. Pero cuando lo haces de alguna manera y simbólica, Dios está en deuda contigo. Qué loco, ¿verdad? Yo no escribí la Biblia así, dice ahí. Dice la Biblia que ni un vaso de agua que vos hagas por amor a los más pequeños, a tu prójimo, Dios va a dejar pasar. Hebreo 6.10. ¿Qué es Hebreo 6.10? Vamos con Hebreo 6.10. No tiene nada que ver con mi boca, hermano. Pero ahora me fui a Dios. ¿Qué dice Hebreo 6.10? ¿Quién me encontró ya? ¿Qué dice? Acá dice, escúcheme bien lo que dice. Hebreo 6.10 dice así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos ustedes y sirviéndoles a uno. Dios no es injusto. Si vos sos un servidor, un benefactor, un ayudador del prójimo, Dios no es injusto, no se va a olvidar de esa obra de amor que existe. Así que no se olviden de la bolsita de Navidad, hermano. Sabemos que nos hacemos por interés, pero sí queremos bendición espiritual, hermano. Pero no tiene nada que ver con el bosquejo. Continuamos. ¿Qué quieres? Era una mujer importante. Era una mujer que tenía todo. Tanto tenía que construyó una casita para que él habite. Una casita linda. Inclusive este hombre le dice, este profeta le dice te voy a presentar que vos quieras. Yo tengo amigos en el poder y él te dice no necesito. Yo también lo conozco. Pero cuando viene así y dice ¿qué hago? Dios le revela y le dice vas a estar embarazada. El año que viene a esta misma altura vas a estar abrazando a tu propio hijo. Escúcheme bien el principio que voy a quitar acá. El resultado de hacer volver a Dios es que no sólo calma la tormenta en tu casa sino que resucita muchas cosas muertas. Matrimonios, relaciones, pasiones, sueños, propósitos. Dios quiere volver a embarazarte de esos sueños, de esos propósitos, de esas metas que tenías contigo, con tu familia. Hay cosas que en nuestra vida pensamos que están muertas, que son imposibles, que ya no es el tiempo, que ya pasó. Pero Dios te dice para vos es imposible, no para mí. Me llamaste la atención, me cautivaste, yo no debo a nadie. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Me mostraste que me deseas a mí. Con esa respuesta a esta mujer cuando le dijo yo no necesito nada, sólo el hecho de poder honrar a un siervo de Dios para mí es más que suficiente. Dios dijo, esta tiene un corazón preparado para recibir el milagro que nadie, ni nada le puede dar. que tu corazón esté calibrado. No busques solamente los regalos de Dios, búscala a Dios. Si Dios te da gloria a Él y si no, no importa, yo quiero estar con Él, nada más. Es más, cuando experimentamos la presencia de Dios ya no nos importa más nada. Esta mujer estaba experimentando la presencia de Dios y se olvidó que nunca tuvo hijo. Imagínense, este hombre ¿qué quiere que haga por vos? Soy el profeta de Dios, conocé todos mis antecedentes, ¿verdad? Todos los milagros que Jehová hizo a través de mi vida. Ella pudo haber dicho, Señor, orana por mí, no puedo tener hijo. No, se olvidó con el hecho de que vos vengas, con el hecho de que vos estés acá en la presencia de Dios, yo siento mi hogar, soy bendecida. No busco nada. Si Dios me da gloria a Él y si no, no, se olvidó que tenía una necesidad un hijo. Nosotros eso es el problema muchas veces tenemos nuestro corazón tan lleno de ansiedad, tan lleno de problemas que en vez de pasar por esa puerta para solamente experimentar la presencia de Dios, estar un momento aquí en paz, venimos con nuestra lista de supermercados, venimos con nuestra lista de regalos y yo les digo Dios sabe mejor que vos lo que vos necesitas. Es más, acá está la prueba, hasta ella se olvidó pero Dios no. Dios no se olvidó de lo que alguna vez le pediste porque estoy seguro que esta mujer le habrá pedido a Dios y en un momento como no recibía a David dijo bueno ya está. Y se olvidó, mejor me olvido nomás porque si no voy a vivir afligida. pero Dios no se olvidó. Dios no se olvidó lo que vos le pediste. Vos te pudiste haber olvidado o te pudiste haber cansado de pedir pero Dios no se olvidó. Él no se olvidó. Llama a su atención. Él está esperando que llame a su atención. Está esperando que prepares ese lugar, que le desees más a Él que lo que Él te pueda dar. y el resto si Él quiere puede dártelo sin ningún problema. Él hace posible lo imposible. Ella tuvo esa llave. Te pregunto ¿vos tenés esa llave? ¿Entendés la llave que te estoy diciendo que te estoy enseñando ahora? Es una llave, es un tip, es un principio muy sutil que en un corazón equivocado puede ser mal interpretado pero en un corazón correcto en un corazón correcto va a hacer que Dios mueva su mano y no voy a renunciar. Escúcheme bien, si quieres tu milagro no sólo vas a tener que hacer volver a Dios sino también vas a tener que aferrarte a Él y no renunciar. Si usted lee la vida de esa mujer inclusive cuando nace su hijo después tuvo un problema muy grave en el versículo 30 no vamos a leer ahora tienen que leerlo después dice que esta mujer se aferra al profeta por su milagro. En el versículo 30 se tiró a los pies del profeta y dijo no te soltaré hasta que me des el milagro ¿para qué me diste un hijo si después lo vas a llevar? Y el milagro ocurrió hermano. Hace lo mismo tirate a los pies de Cristo y no los sueltes nunca no los sueltes cuando Jacob pelea con el ángel ¿se recuerdan verdad? Toda la noche peleó dice y ya estaba por amanecer y el ángel tipo Drácula le dice ya está amaneciendo soltame ¿y qué le dice Jacob? No te soltaré hasta que me bendigas hay otro principio ahí no sueltes a Dios yo tengo consejería con matrimonios muy mal yo entiendo esta semana lloré con alguien no sé Dios me hizo sentir demasiada empatía ¿verdad? porque ese fue el tema de los médicos pierden la sensibilidad muchas veces no sé si hay médicos acá tantos problemas escucho tantas cosas creo que crean una barrera en sus corazones si no se van a morir ven sufrimiento y si muchas de los pastores también queremos perder esa capacidad de empatía porque tantas cosas escuchamos hermano que realmente si vos te pones a pensar te afecta pero yo estuve muy triste una pareja que ni conocía antes ¿verdad? yo le decía hay hay solución no intentamos todo falta todavía algo ahora lo vamos a hacer con Cristo pero vamos a aferrar no vamos a luchar en serio vamos a luchar lo único que no tenía solución era la muerte Dios ya se engargó de eso hasta eso ya hay solución al menos nosotros ¿verdad? tenemos vida eterna aferrate a Dios es más cuando la tormenta esté fuerte ¿qué haces vos? te vas a aferrar a lo más seguro ¿verdad? a un poste a un mástil algo bueno ¿qué es más seguro? que los brazos de Cristo aferrate no sueltes esta mujer no soltó hermano no renunció por nada se cayó por nada renunció hermano no sueltes miren lo que dice y vamos a irnos a esto había un lugar especial un momento especial en esta mujer pero Dios a través de esta mujer su namita enseña algo muy importante que quiero decirle enseña una clave ella hizo una habitación al hombre de Dios lo hizo volver siempre y le dio un lugar especial te repito tenés un lugar especial para Dios en tu vida acá entre nosotros no me voy a mirar el techo para que no me haga sí y no decir tenés un lugar especial para Dios no hablo solo de un lugar físico como le dije déjame me está viendo hoy lastimosamente muchos no tenemos y estoy hablando de gente de fe hermanos porque el converso no tiene ese lugar especial para nadie no importa si tenés o no un lugar físico lo importante es que lo tengas en ese corazón hermanos tener esa llave para que ese lugar especial donde pueda él volver siempre y encontrarse contigo cuando ella construyó ese lugar ya no era más invitado él ya venía solo a quedarse ahí imagínense que Dios se sienta tan a gusto en tu casa que ya no necesitas ni siquiera orar mucho para que él se sienta en ese lugar como suyo yo conozco gente así yo experimenté estar con gente así te acercas a ellos hermano y dices vamos a orar vamos a orar hermano vamos a orar hermano señor te pido yo ya empecé a llorar y no de emoción no estaba triste nada era algo espiritual tres palabras salían en su boca yo ya sentía un pirí algo en mi corazón sentía paz era impresionante o cuando alguien viene y ora por vos wow vos nunca sentiste eso con alguien saben que que es eso esa persona encontró la clave seguramente ni sabe encontró la clave y no es que esa persona sea especial no es que Dios tenga favoritos no sino que buscó a Dios y Dios quiere que vos seas esa persona también en tu vida y en la vida de tu prójimo a muchos muchos experimentan acá lo mismo escúchame bien hermana pulanita no quiere venir a orar si hermana me voy a orar que raro me llama oh hermana cuando vení algo diferente siento no le pasó eso alguna vez no sos o es Dios en vos que muchas estamos tan acostumbrados a tantas cosas que no olvidamos de eso tenemos que tener esas llaves tenemos que tener ese lugar especial si haces un lugar si haces un espacio en tu tiempo Él va a regresar y va a cambiar tu historia cambió la historia de esta mujer puede cambiar tu historia también alguien necesita que Dios cambie su historia acá que levanten las manos amén Jesús está pasando por aquí Bartimeo que vas a hacer mujer sonamita el profeta de Dios está pasando por aquí y eso quiere decir que Dios mismo está pasando por aquí que vas a hacer cosas que impides Él puede hacer si la hace volver Él va a hacer cosas que ni te imaginas ahora ¿cómo hago eso pastor? buscándolo todos los días Jeremías 29 13 busquemos Jeremías 29 13 ¿qué dice Jeremías 29 13? ahí está una clave hermanos ¿qué dice? ya voy terminando con Él y me buscarán dice y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón ¿quiénes van a encontrar a Dios? los que le busquen de todo corazón Jeremías 29 13 hace que un lugar en el corazón de Dios y miren esta historia con esto termino Joel 2 12 al 14 ay pero pastor Dios es espíritu Él no se puede ir ni volver se entiende que es una manera de explicar pero miren lo que dice Joel 2 12 al 14 escondidísimo no sé si han encontrado a Joel así que busquen anoten ahora escuchen la misericordia de Jehová dice el 12 por eso pues ahora dice Jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón como con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento dice o sea clamen rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios porque escuchen esto misericordioso misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo 14 quien sabe dice si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios escuchen lo que dice acá quien sabe si volverá y dejará bendición cuando Jesús volvió porque Bartimeón le llamó clamó a él que hizo dejó bendición pero Bartimeón entendió ya veo ya puedo volver a mi casa reclamarse durante mi herencia lo que me habrán quitado pero saben que no hay nada más importante y que hizo Bartimeón lean otro el último versículo que leímos versículo 17 más la mujer no perdón versículo 52 10 52 y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado o sea ya está sano andate nomás ya y enseguida recobró la vista y seguía Jesús por el camino Bartimeón se volvió su discípulo no se fue se quedó cuando Dios te toca no te creí más te dé lo que te dé te aferra por eso hay veces que mucha gente son bendecidas por Dios porque Dios es el que bendice y se apartan nunca buscaron a Dios buscaron sus regalos que no sea tu caso Cristo va a volver pero hay que buscarle de una manera especial Jeremías 33 3 clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces que dice clama un clamor no una oración de telegrama hermano no es una oración mientras te va en el auto hasta tu casa hermano un clamor Jeremías le dice clama esta mujer clamó se aferró a los pies del profeta Bartimeo clamó Jesús hijo de David de misericordia de mí es un clamor no una oración escueta y saben que hoy está pasando Jesús por aquí que vas a hacer vas a clamar